Ministerio del Interior Para nosotros como comando de subsola, les quedamos eternamente agradecidos por la labor desempeñada a lo largo de este año que han tenido que trabajar en esta unidad, pues fruto de su esfuerzo, fruto de la organización, planificación, la instrucción hoy por hoy el comando de la subsola Maraví es la tercera provincia a nivel nacional con el mayor decremento en los índices delincuenciales reflejados hasta el día lunes con una reducción del 27% aproximadamente en lo que es el delito y en lo que es el homicidio una reducción del 18% Hoy con satisfacción nos retiramos de este territorio pudiendo plantearles que hemos cumplido nuestra misión cometimos errores, los que humanos somos, sepan discuspar esos errores, sepan valorar nuestras virtudes y sepan potencializar nuestros éxitos sin embargo lo único que nos queda finalmente es agradecerle al supremo arquitecto del universo aquel que nos permitió contar con salud y terminar esta jornada agua con la mayor tranquilidad posible adiós todopoderoso Gracias por haber estado en los lugares y en los momentos más oportunos donde verdaderamente necesitaba su contingente para salientar cada uno de los eventos que pasaron durante este año en la provincia A nombre de mi comandante general, señores de oficiales, reciben ustedes un agradecimiento interceder a buen ambiente y buena mano a estudiar, a sacrificarse, a ser sobre todo mejores seres de mama, mejores profesionales para continuar con esta postulada de servicio y esa misión que tenemos institucional de seguir sirviendo a la paz a donde nos ubico orgullosos de que ustedes sean amigos para toda la vida Ministerio del Interior